Buenas tardes amigos Para todos aquellos que quieran conocer la autopista México-Cuernavaca Este video se la voy a demostrar completita Estamos ya en la salida Estamos a unos kilómetros de la caseta El trayecto aproximado ya de este espacio es como de una hora más o menos Incluso hasta menos, depende de la velocidad y del tráfico El autobús que sale de ahí de la terminal del sur Se hace aproximadamente una hora y media Así que en auto es mucho más rápido Por aquí arriba viene un puente Y ese puente es la continuación del segundo piso del periférico Es una vialidad de cota Y desemboca directamente a la autopista Ya ni siquiera pasas la caseta Sino que ya pasando la caseta Ahí baja el puente y entronca Es una muy buena opción para cuando traes prisa Y vienes del área de periférico Y venir para afuera Y venir para afuera Y venir para afuera Y abrir które没有 Entonces esto no tiene dinero Desde el esco Luego del conduicio Y encima de la vía Y cierre Y encima de la vía Y encima de la vía Y encima timestirlas Y kesIN Y encima de la vía y les platico que es una de las autopistas que más se disfruta en cuanto al paisaje es una belleza vamos a pasar zonas boscosas, muchas curvas vamos a subir a 3000 metros sobre el nivel del mar a la altura de 3 marías y después vamos a bajar hacia el área del Valle de Cuernavaca ahí por la famosa curva de la pera estamos llegando a la caseta costo para automóviles 107 pesos buenas tardes gracias señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero decir que estoy harto de ti, si algo de ti permanece aquí Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo Si tu vienes a religión, me podría analizar Si tu vienes a religión, me podría analizar Quiero tener que vivir en el cielo Pero la piel se volvió, padre Tírala, tírala Sácalo, primera piedra Tírala, tírala Tírala, la primera piedra Si su vida en la misión Te podía liberar Porque en la libertad Te vas a encarcer Quiero decir que estoy harto de ti, si algo de ti permanece aquí Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo Sácalo, sácalo, así que tú ayúpe el diablo Tírala, 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 tírala Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Saca lo, saca lo, antes que nos lleve el diablo Saca lo, saca lo, antes que nos lleve el diablo Estamos llegando a Topilejo Es un pueblo que está pasando las curvas Nada más que aquí no hay entrada desde la autopista Únicamente desde la carretera libre Toda la cocina no me pasa Nuestra mano pagada no hay ni más Nada más que aquí no hay Toda la mujer no hay ni más 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 Y aquí estamos a la altura de Parres, es el último pueblo de la Ciudad de México, ya que adelante está la división estatal donde empieza Morelos. ¡Gracias! 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 Pues aquí termina en la Ciudad de México. Y empieza el estado de Morelos. Y empieza el estado de Morelos. ¡Gracias! 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 Y este pueblito de aquí se llama Tres Marías. ¡Famosísimo! Sobre todo para los motociclistas, les encanta venir aquí el fin de semana. A echar carrera aquí en la pista o en la libre. Y al final echarse unas quesadillas aquí en Tres Marías. Y esta salida lleva pues a Tres Marías, Huitzilac, las lagunas de Sempuala si quieren ir para Toluca. O si quieren meterse a la libre también. Dres Marías, la azar. Se ha llego en la descripción del ratito de Quellandos. No debe ser el nuestro nuestro personal. Pueblito de la parte. ¡Gracias! Pueblito de Crescar. Pueblito de Cresc Kinder. El más difícil. Nos privados. Fija. Ups de Crescitor. ¡O es el más difícil más difícil de tener en el sentido! El más difícil de reciclarar el lado. Fija. ¡Pueblito de esta escalada. ¡Pueblito de Crescitor. La Vida La ciudad de Guadalajara y el siguiente pueblo es Cuajomulco y ahí empieza la bajadita y el siguiente pueblo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y qué tiene en particular esa curva? Bueno, pues que es muy cerrada. Y pues les encanta partirse la madre ahí, no sé por qué. Pero antes de la curva está la rampa de emergencia para los que vienen sin frenos. Y la curva pues está bastante peligrosa. ¿A qué velocidad hay que pasarla? Pues yo les recomiendo de bajada en estos carriles pasarla a 80. Y no van a tener peligro alguno. Ahorita venimos a 80, miren. No te jala la curva, no rechinan las llantas. Pero bueno, para mayor seguridad vas en la 70. Obviamente de bajada están más cerradas las curvas de subida en el sentido opuesto. Puedes agarrarla un poquito más de velocidad. No tiene nada de peligrosa esa curva, nada más que los que no conocen o se confían. Bajan a 100, 110 y cuidado, se van contra la barra. Bajan a 100, 110 y cuidado, se van contra la barra. Bueno, este de Toyota como que no sabe agarrar las curvas porque le acelera mucho en las rectas. Me rebasa. Luego donde hay curvas, yo lo paso. La frena mucho. No va a una velocidad constante. La frena mucho. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Bueno pues ya estamos aquí en Cuernavaca Y esta es la primera entrada Nosotros vamos a tomar el libramiento Que le llaman también paso express Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues hace unos años aquí en el paso express Cuando lo inauguraron Pero la verdad es que fue muy mala idea Porque pues hubo muchos accidentes Y realmente pues no tiene sentido Ya después la quitaron Y también hubo fue un accidente y también hubo un accidente muy famoso que se abrió un socavón No sé exactamente aquí en Cuernavaca Miren aquí en Cuernavaca, aquí en Cuernavaca, aquí ya hay barrera otra vez anteriormente era en todo el tramo en el tramo Gracias por ver el video 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 Bueno pues esta es la salida A Cuernavaca, del lado sur Depende a que parte vayan de Cuernavaca les conviene meterse por acá Se ahorran bastante tráfico Y esta avenida se llama Morelos, atraviesa todo Cuernavaca Hasta la barrioleta, donde está la carretera libre Vamos a ver el video Pues nos hicimos, pues nos hicimos 44 minutos, desde ahí de Tlalpan hasta acá, muy buen tiempo Así que pues calculen, si quieren venir más calmaditos, pues calculen máximo una hora Y ya dependiendo, ya dependiendo de qué parte de la ciudad de México salgan, pues ahí le aumentan unos minutos más Pero pues es rápido, pero pues es rápido Y ya dependiendo de qué parte de la ciudad de México salgan, pues ahí le aumentan unos minutos más Y ya dependiendo de qué parte de la ciudad de México salgan, pues ahí le aumentan unos minutos Arroyo al Edminawan Ubayt Totsu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!